Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Semana 6 de la Estudia de la Búsqueda. El tema de esta semana es Soy Salvo. Es una conversación sobre la salvación. ¿Qué significa la salvación y qué es la significación de la salvación para nosotros ahorita en esta vida? La salvación es una pregunta de mucha importancia. Y cara y por toda la historia del mundo, los seres humanos han pensado de qué pasa después de la muerte. Para nosotros podemos pensar de sufrimiento, de oblivión, de como no existir, o como bendición. Y eso para nosotros es parte de nuestras preguntas. Es de seis semanas. Hay una estudia de siete semanas o tenemos una semana más. Es de preparación. Las primeras dos semanas fue para pensar en nuestro ser como seres humanos. Nuestro deseo para felicidad y una felicidad profunda y espiritual. Tercera semana, pensar de la pregunta de Dios. Hay un Dios. Y sí, creemos que hay un orden y propósito a este mundo. Semana cuatro fue de la búsqueda de Dios para nosotros en la historia de salvación. Y luego la semana pasada para pensar más de Jesucristo. Y es de la manifestación de esta búsqueda de Dios para nosotros y nuestra salvación. Y esta semana es para decir qué es de esta salvación que Jesús nos ofrece. Y este, su primero es una pregunta de cómo es posible salvarnos nosotros mismos. Y la respuesta de Jesús es no. Es imposible para nosotros para recibir nuestra salvación de nuestras propias obras. Pero este muchas veces fue un mal entendimiento de la fe católica para pensar que católicos dicen que podemos salvarnos mismos por nuestras propias acciones. Este es falso. Es necesario recibir la salvación como un don de Dios. Un regalo. Él quiere darnos la salvación. La Biblia dice que Dios quiere la salvación de cada ser humano. Pero la importancia de la enseñanza de la iglesia católica es la salvación empieza, es la comienza de una relación. No es el fin. A veces hay muchas maneras que piensan que salvación es el fin de nuestra fe. No. Para recibir salvación es para comenzar una relación con Dios. Para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios que significa para participar en la vida divina de Dios. De la naturaleza divina de Dios. Este es que significa la salvación. Es para pasar de un estado de pecado, que es decir, no tener esta vida sobrenatural en nosotros, a tener esta vida, participar en esta vida. Pero este necesita nuestra respuesta, nuestra cooperación. Dios nos da la habilidad de cooperar en su obra de santificación. So nosotros, para decir que necesitamos, como Santiago dice en su carta en la Biblia, él dice que la fe sin obras es muerta. Esta es porque no es una relación viva con Dios sin nuestra cooperación. So entender, esta es, estamos hablando de la importancia de cooperación con la gracia de Dios, no que nuestras obras pueden darnos la salvación y la gracia de Dios. Pero podemos cooperar. Es muy diferente. So lo siento, sí. Espero que esta explicación es suficiente. Voy a continuar porque puedo hablar más de esto. Pero la cosa. La salvación es parte de nuestra vida ahora. Estamos preparando. Es como novios que están preparando para su matrimonio. Nuestra vida es como el tiempo de preparación para la boda. Si estamos, si una persona está en una relación con alguien que no quiere pasar tiempo con ellos, no quieren crecer en su relación con ellos, este es un señal que ellos, hay un problema. No, posiblemente no deben continuar con matrimonio. Pero nosotros, en nuestra vida, estamos preparando para vida con Dios en el cielo. Estamos preparando. Queremos pasar tiempo con Dios. Queremos recibir los sacramentos de Dios. Queremos aprender más de Dios. Estamos preparando para el cielo o no. No, esta es una pregunta difícil, pero es importante. Otra vez, para pensar, si un novio no quiere pasar tiempo con su novia, o una novia que no quiere aprender más de su novio, este es un problema. Según nosotros, este, nuestra vida, es una preparación para unión con Dios en el cielo. Y lo que hacemos aquí es importante. Es una preparación para unión con Dios o no. El pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado no es simplemente una lista de reglas. Es como instrucciones. Por ejemplo, con nuestro carro. Tenemos un libro que explica qué debemos hacer para que nuestro carro pueda funcionar bien. Y no es que simplemente son reglas. Una persona dice, oh, necesitan usar este tipo de cosas o algo. No, la verdad es este. Dice, ok, la persona que ha escrito el libro de su carro es alguien que entiende qué es bien para el carro. Qué ayuda a funcionar bien el carro. Y ellos están tratando de decir, hacer estas cosas para que su carro pueda funcionar bien. Y eso para desobedecer a estas instrucciones, es para dañar o lastimar a nuestro carro. Eso también, para pecar, es para lastimar a nosotros mismos. Es posible que es difícil para nosotros para entender esto, pero tenemos esta confianza que Dios es quien entiende perfectamente la naturaleza humana. Recibimos nuestra identidad por Dios. Es otra parte que me gusta mucho en el video de esta semana. Ellos dicen que un bebé. ¿Cómo entiende el bebé su identidad, la bondad de su ser? The good of their being. Es por la cara de su madre y padre, de sus papás. Es para ver el amor que el bebé entiende por el amor de sus papás, su identidad. Nosotros como seres humanos, para entender la verdad de nuestra identidad, necesitamos entenderlo por medio del amor que Dios tiene para nosotros. Y la enseñanza de Jesucristo sobre el pecado es para explicar a nosotros qué es el camino a la vida, la vida verdadera, y qué es el camino a la muerte. Entonces, para tener la salvación, además de orar, ¿qué debemos hacer? Sí. ¿Qué? So, esta es una pregunta en la Biblia, muchas veces a los apóstoles. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvos? Es arrepentir y creer el evangelio y ser bautizado y recibir el bautismo. So, la respuesta es para la salvación para nosotros. La salvación es como, primero, una inspiración de Dios para buscar para la salvación. Para rechazar al diablo y pecado y para elegir a seguir a Dios. Y luego, él dice también, para recibir el bautismo. Es el momento sacramental en que Dios nos da la gracia de salvación. Es posible recibir la gracia del bautismo por medio de deseo o por medio de sangre, decimos martirio, si alguien no tiene la habilidad de recibir bautismo por agua. Pero sí, la manera normal, así, o como, sí es posible, es para por medio de eso, sí. So, la salvación es algo que Dios quiere dar y él ha enseñado a nosotros que él quiere dar la gracia de la salvación por medio del sacramento del bautismo. Y en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, Jesús dice que es necesario renacer de agua y espíritu. Este es el bautismo. Jesús, es interesante, es otra conversación que, pero Jesús habla en diferentes veces de lo que es necesario para la salvación. Y no es solamente creer en él, es aparte, es esencial creer en Jesús, pero esta no es la única cosa que Jesús dice de la salvación. So, para nosotros, para recibir la gracia de la salvación, usualmente es por medio del sacramento del bautismo, aunque otra vez por el martirio o de otras maneras, a veces hablamos de un martirio, un bautismo del sangre o otras cosas. So, tenemos la vida de Dios. Para continuar en la gracia de Dios a la salvación plena que es en el cielo, necesitamos evitar, hablar, hablamos de un pecado mortal que mata a la vida de Dios en nosotros y pecados veniales que son, que dañan o lastiman a esta vida. So, para continuar, la parte de la buena noticia del evangelio es que también es la invitación a recibir perdón a través del sacramento de la confesión o reconciliación. Es la vida, la manera en que usualmente recibimos esta restauración de gracia después del pecado mortal. o como un acto de constricción perfecta o perfecto para alguien que no puede recibir el sacramento. Y, so, este es, sí, es una buena pregunta. So, es, creo que muchas veces, muchas personas cambian, solamente usan parte de lo que dice Jesús de la salvación. Él habla otra vez de muchas cosas. Por ejemplo, él habla en capítulo 3 de San Juan del bautismo. Él habla en capítulo 6 de San Juan de la Eucaristía. Para comer el cuerpo y beber la sangre del Señor es parte de la salvación. En el fin del evangelio según San Mateo, él habla de la necesidad del amor por prójimo. Lo que han hecho para los menores de mis hermanos han hecho para mí. Lo siento, no sé exactamente la frase en español, pero este, él habla que los que falten en el amor del prójimo es manera de perder la salvación. Y, so, él habla de muchas maneras, de diferentes cosas. Obviamente también los que creen en mí van a vivir. So, este es, es muchas cosas. So, de una manera podemos pensar, oh, es complicado, la salvación es complicada en muchas partes. Pero cada parte es la misma cosa, para decir sí a Dios, sí a lo que quiere Dios para nosotros. Este es el fin del video de esta semana, para decir sí al Señor. So, en nuestra propia situación puede ser diferente. Si hay, si yo soy alguien que no ha, no he recibido el bautismo, es para buscar para este sacramento. Si estoy en vida, en pecado mortal, es para buscar el sacramento de reconciliación. Para si estoy alguien que está en la gracia de Dios, es para continuar en este amor para Dios y prójimo. Estas son diferentes, yo, para responder, pero buena pregunta. Pero sí, quiero terminar con la misma pregunta del video, que es, si hemos dicho sí al Señor, para continuar diciendo sí cada día. Esta es la vida de un cristiano o una cristiana, para decir sí al Señor, para comenzar de nuevo. Si hemos caído en pecado, y para continuar, para recordar que estamos preparando para la plenitud del don de gracia que hemos recibido. Que estamos en una relación con Dios, Él nos ama y podemos ver en su amor nuestra identidad. Y para decir qué puedo hacer hoy, para crecer, para nunca perder la esperanza de la gracia y amor de Dios. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios, gracias por su amor para nosotros. Especialmente el amor que podemos ver en la vida de Jesucristo, su amor en la cruz. Dios, que nos ama perfectamente. Y que tú quieres que, para comunicar y compartir tu vida con nosotros. Tú nos da la gracia cada día de responder a su voluntad, para comenzar de nuevo, para vivir contigo en este mundo, y para preparar para la plenitud de esta vida en el cielo. Vamos a rezar por la intercesión de la Virgen María. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Adiós.